Carchi produce un promedio de 311 mil litros de leche diarios, pero una aparente sobreproducción limita su venta a las industrias y centros de acopio, con precios por debajo de los 42 centavos fijados oficialmente. En 20 centavos, 18 centavos, y que inclusive dicen si es que quieren y si no, no lo llevan. Pero el sector ganadero asegura que las pérdidas actuales no las genera ninguna sobreproducción, sino el ingreso de leche de contrabando. Hay un excesivo ingreso de leche desde Colombia y que autoridades no han podido frenar esta crisis. Denuncias suficientes para emprender visitas sorpresa a los centros de acopio, industrias y queserías de la provincia con un propósito. Constatar que estos centros de acopio realmente estén acopiando leche procedente de aquí del Ecuador. Y los resultados no se hacen esperar, delatando un tanquero de placas colombianas con 12 mil litros y un vehículo con 6 mil litros adicionales procedentes del cañar. Por lo tanto, se produjo el decomiso y destrucción. Los operativos continúan para evitar más perjuicios a los productores locales.